Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de TerraCraft con Archie y la Maus. Y bueno chicos, en el capítulo anterior estábamos haciendo un sistema de energía apetepórico para toda la casa. Esto voy a hacer algo que se me ocurrió, se me acaba de ocurrir. Estoy grabando este capítulo directamente después del anterior. Lo que quiero hacer es un sistema que pueda poner esto, esto así y que no se vea, como pueden ver. Y cuando genere muchos de estos voy a hacer una sala especial donde va a dar este cofre, esto va a estar tapeado o solo va a estar la cara de estos bloques. O sea, voy a poner esto tal que hacé y va a ser un cubito y podré pasar por aquí. Aquí ya no podré pasar, o sea que podré pasar de un lado o el otro. Y va a quedar bien, va a quedar bien y todo alimentado por las luces que yo quiero poner. Así que nada, eso, lo que estoy haciendo ahora es estas que son las redstone conduits. Y para eso necesito conseguir lo que viene siendo arena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tenía arena dentro de mis hornetes. Yo tengo varios lugares alrededor de mi casa donde no estoy teniendo arena. En el capítulo anterior, no en el anterior, hicimos esta entrada junto con la armadura. Terminamos de hacer la armadura que nos llevó dos episodios que la estoy llevando no sé por qué encima. Hoy quiero hacer el tema de las redstone conduits, hacer una pequeña demostración e ir a una nueva dimensión. Así que ojalá salga todo bien. Por cierto, tengo que matar enemigos con esta espada. Porque si no lo empiezo a matar con esta espada, poco voy a poder completar de un mod. Por cierto, cuando tenga completo todo lo que viene siendo la experiencia, voy a encantar a niveles bajos de un libro, libros, para poder efectivamente sacar... Por cierto, ¿qué...? Bueno, bueno, vale. Para poder sacar efectivamente esencias. No sé si estaba hablando de esto cuando me empezó a dar... Bueno, tengo que llegar. Es que no quiero que se muera todo el fuego cuando fuera este Carpio. Nada de esto me sirve. Que tendría que poner marcos. Necesito la arena que está del otro lado de la casa. O arcilla. Esto es grava. Si era grava o arcilla. Prefiero la arena que es más segura. Y efectivamente se... Ah, por cierto, me está matando mi espada, ¿eh? No se noté. Vale, ven aquí, pequeñín. Muerta. Y no me ha dejado lo que estoy buscando. De aquí sacamos arena como por un tubo. Y al ladito de casa, ¿eh? Esto es mi cantera personal de arena. Por cierto, no lo estoy agarrando porque tengo esto petado. Lo más no tiene. Tengo que ver de ponerle fortuna, quizás una buena fortuna a esta cosa y empezar a reventar a bichos. Y poder, efectivamente, sacar lo que tengo que sacar de donde lo tengo que sacar. Vamos a ver. Bastante harinita necesito, por cierto. La novia de Bob Esponja. Bueno, yo que sé la novia. La amiga de Bob Esponja. No sé yo. Yo no sé si estos... Si esos se pusieron tortoritos en algún... ¡Ah! Bueno, hay cosas de las que no tengo que hablar. Iba a decir algo, pero por miedo a que el protagonista principal de esa hermosa anécdota se enoje por decirlo, me voy a quedar callado. Vale, voy a sacar los peces globos, que no sé dónde los saqué. Ah, sí, me los daba un bicho. El típico bicho que te deja peces globos, ese. También quiero hacer una cosa el enderío, pero como no me va a dar tiempo y estoy plenamente seguro de que no me va a dar tiempo, voy a dejar una calavera, que sea aquí, y no voy. Porque no voy a tener espacio. Yo me lo estoy oliendo. Vale, para hacer esta redstone conduits del Horaca, tengo que meter en algún lugar, un acelerador, esto que está aquí, arena. Y esto va a generar... ¡Muel! Ah, vale, rápido. Bastante rápido. Estas cosas. Imaginarme que van a servir más. Vale. Vale. Y ahí se están produciendo siliconas. Que entonces estos eran... Estos lingotes eran con... silicona más redstone. Tengo redstone. Uno de redstone. Muy bien. Vamos, te pases. No sé quién es, ¿eh? No sé quién es, ¿eh? Hoy dijeron el nombre y me quedó, pero al tiempo no lo conozco. Debe ser uno de esos youtubers que la rompen, ¿saben? Y están muy superiores a mí en todo lo que dicen y hacen. Hoy me reían. Decían, un youtuber es más famoso que tú porque es superior a ti. Decían en un foro de Minecraft. Y me dice, y yo le pongo, es superior en que llegue a más personas. Porque si me vas a decir tú que es superior en inteligencia, amigo mío, hay muchos youtubers de minor edad o muchas cosas que no... Te puedo asegurar que no... Como superior, superior... Pero... Dejemos a los chavales con su entretenimiento. Yo me entretengo mucho con los youtubers... No de poca monta, sino de muera monta. Que conozco. Y ustedes siguen con sus ilusiones parvadas de bárbaros. Que me chillaron, básicamente, porque yo dije que un youtuber era youtuber bueno porque... No, solo porque llevaba a más gente. Y no porque, extrañamente, hacía mucho mejores videos que en la media. O sea, bien, es cierto. Porque hoy vemos a youtubers que hacen tonterías y reciben muchas más visitas que, por ejemplo... Su tito, la mouse. O cualquier otro youtuber que se lo maneja. Por eso no me gusta. La sola mención de ese tipo de cosas. Ahora... Necesito manejarme con palancas. Eso no cambia. Pero... Necesito un palo en la colita. No, un palo. Vale, horno. Tierra. Tierra. El día que... Vale, hermadera. Tiro esto. Y pon el carbón aquí arriba. No sé por qué tiro la resta donde dije el carbón. Pero en esta serie mucho no importa. Salvo que sea tonto y tire todo el material. En ese caso sí me importaría bastante. Ponemos esto. Y ponemos la roca o piedra o lo que sea que tengo aquí. Que va a ser piedra. Que donde sea roca lo voy a cabrear bastante porque o lo cambiaron de una versión a la otra o me estoy cabreando. Desde ya me estoy cabreando, chicos. Vale. Que lo sepan. Que lo tengan en su corazón. Me pongo esto aquí. Agarro el pico que no sea toque de seda. Lo hace este. Y picamos. Vale. Tengo uno de roca. Que esto se alimenta con una palanca. Y nos da efectivamente una palanca. Vale. Y el funcionamiento de estas cosas es que yo pongo una palanca. Pongo una señal de resta. Aunque estas son permanentes. Esto va a ir por dentro. Solo estoy haciendo una prueba. Y con esto lejos, o sea, si lo pongo un bloque, esto energizará este bloque, ¿no? Así que... Vale. Le da. Así que si yo pongo un bloque de por medio. Que esto es lo que me llama la atención. Le da. O sea, ¿esto está encendido o está apagado? ¿Encendido? No. Están apagados. Tengo un problema. Porque esto, si yo pongo un bloque aquí. Un problema no está. Un problema del hacho. Vale. El tema es que... Yo me los voy a poner así. Los voy a poner... Tal que aquí. Efectivamente, mis muchachos, esto no enciende. Enciende solo si pongo la fachada. Quiero probar una cosa. A ver. Si yo pongo una fachada... Vale. Tiene que ser el bloque de arriba... Efectivamente, una fachada. Esto me lo voy a dejar puesto aquí. Sé que es bastante antiestético. Pero a mí me va a ayudar. Ahora. Vale. Listo. Esto ya está. Quédense con esto. Les saco una fotito. Y quédense con eso. Pero esto va a desaparecer. Y me voy a poner a hacer lo que tengo que hacer. Bueno. Voy a poner las cosas aquí. Que son del Enderio. Y me voy a hacer un portal. Un portal de Kenamaos. Bueno. Necesitamos. Muchos lingotes de lápiz lazuli. Bloques de lápiz lazuli. Me voy a dejar uno. Porque el portal solo necesita... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez bloques. Bueno. Tengo más lápiz. Sí, tengo más lápiz. Y necesito hacerme un mechero con oro. Y uno de flint. Y el flint. Está aquí. Vale. Posiblemente me pueda llegar a equivocar en esto. Así que mucho ojo. Y pueden venirse varias muertes. Se los voy avisando desde allá. Tenemos el Shadow Lighter. Que es como el coso este de las sombras. Me voy al lugar donde tengo puestos los demás. Me gusta el lápiz lazuli de este paio de texturas. Parece mármol. Parece... Había algo que se llamaba Venecitas. Que yo me acuerdo que en un tiempo... Mi madre, para entretenerse, hacía canastos de Venecitas. Que son como unos cuadraditos chiquitos, celestes, azules, blancos. Y otros celestes más. Bueno. Habían de varios colores y de varios de graves. Ella elegía ese color porque le era más representativo. Yo qué sé. Vale. Este portal no. Este portal lo voy a hacer aquí. Eh. Ya van... Tres portales. Dos. Uno. Vale. Dos. Uno. Ya sé. El portal del Nether. Tendrías que apagarlo. La nos. Esperen que pasa que no va a venir. Dos de izquierda. Vale. O tres. No sé. Tengo el super salto este, pero... Si te digo la verdad. No soy para nada porque te compensa bastante. No sabes hasta cuánto tiene de super salto. Vale. Y ahora pongo... Esto era el lápiz lazuli, creo, eh. No les voy a engañar, no me acuerdo. Bien. Voy a sacar. Tengo bloques aquí, sí. Tengo a Blizzard Stone que voy a poner aquí y aquí, cosa de poder entrar. Y voy a darle a esto. Vale. ¿Qué pasa? Me voy a hacer... Tendría que entrar con pociones de visión nocturna. Voy a entrar con antorchas. Voy a entrar con muchas antorchas. ¿Por qué? Dirán ustedes. Porque esa cosa que acabo de hacer ahí es oscuridad. Dura y pura. Donde hay oscuridad está Gru. A mí no me molestaría andar a oscuras, a tientas. Pero... Ese mundo hay tantos enemigos peligrosos que no sé si voy a salir vivo. Lo vi en una serie y yo me descargué la última actualización del mod. No sé si me voy a tener que ir a ver una wiki. O yo qué sé. Pero lo más seguro es que pierda la vida varias veces al entrar al mundo. Si pasa eso no se cabreen. No se asusten. Ni se pongan locos. Que se quede puf. No les va a pasar. Pero para nada. Y... Decirme suerte. Porque esto va a ser una pinche locura. ¿Vale? Son mis expectativas. Por ahí no aparece ningún mob. Y tú sigues sin reconocerme como vos. Él me reconoce ese como amo. Vamos. No sé por qué. No seré yo el amados. Será otro el amados. El que está buscando. El tipo. Y aquí se está haciendo de noche. Se viene. Ojalá el portal de un poquito de luz. Y no me reviente. Como el grupo. Vale. Se está descargando el terreno. Se está descargando el terreno. Por favor déjame poner una antorcha apenas haga. Porque donde no pongo una antorcha. Vale. Descargando el terreno. Descargando el terreno. ¿Quien que haga un corte? Sí, sí. Posiblemente se vea un corte. Bueno. Puede ser un mini corte y ahora volvemos. Bienvenidos al mundo de las tinieblas. Efectivamente. Cuando salí y vi alrededor. No había absolutamente nada. ¿Cuál es el problema? Que esto aparece. Aparece. Vale. Hay un problema. Eso es luz. Vale. Hay flores. Esas flores dan luz. Eso es nudo del mod. Yo no lo sabía. Le doy el portal. Y me voy a poner un white point. Que diga. Vale. Hay enemigos ya. ¿Eh? Nuevo. Eh. Portal. Entrada. No sé. Como se rige esta dimensión. Nunca he estado. Es la primera vez que yo interactúo directamente con el mod. Esto. Shadow of Dir. Me dicen. Eh. Hay música. Y me dieron una enciclopeña. Que buena cosa. ¿Tengo visión nocturna con eso? Sí. Efectivamente. Tengo visión nocturna. Pero. Eh. Se ve bastante como el objeto. Si les digo la verdad. Prefiero no ponerme el casco. A menos que sea absolutamente necesario. Aquí dice algo. YouTube's Diary. El diario de YouTube. A la mierda. Vale. Esto me va mejor como miniatura. El diario. De. El YouTuber. O YouTubes. Que. En primera. No puedo apretar nada. Ala. Día 1. Yo finalmente. Arribé. Eh. En el mundo de las sombras. Está muy oscuro. Y yo creo. Que necesito. Muchas antochas aquí. Día 1. Shadow of Brass. Eh. La. La. La hierba. De las sombras. Eh. Se encuentra. Esta hierba. Se encuentra. En todos lados. Es. Blue. Y. Sometimes. Y siempre. Pequeña. Pequeñas cosas. Aparecen. Esto no es. Muy interesante. Shadow of Brass. La. La. Hierba. Alta de las sombras. I have found distal. Encontré. Bluegrass. Eh. Lo mismo. Pero. Talles de esta hierba. Azul. I think it is are completamente useless. But it looks pretty cool. Pero se ve verdaderamente genial. Shadow of Love. La madera de las sombras. Eh. I have found hair. Eh. Like dark wood. La madera negra. I think I can make plants with this wood. Vamos a seguir este diario. Conforme nos vayamos moviendo por este mundo. Vale. Tenemos entonces. Las. Grand Mushroom. Que se acaba. Ah. Se va actualizando todo a medida que vas encontrando cosas. Eh. Shadow of Dill. Shadow of Lear. Grand Mushroom. This Grand Mushroom. Are. Eh. Strange. I wouldn't. If they are. Edible. Y nada más. O sea que me puedo llevar. Vale. ¿Se podrá comer esta cosa? No. Se puede acalantar. Se ve cool. Vale. Y entonces. Esta que es la Shadow of Love. Esto. Eh. El Quicksilver. El Quicksilver. Me hace pupa. Me cago en todo. Eh. Por cierto. Tengo 36 de vida ya de tantas leches que me han dado. Eh. Esperen que. Llevo esto. Y voy a plantar otra antorcha. Otra antorcha por aquí. Vale. Tendría que hacerme. Esto del Silver. No sé qué es. A ver. Eh. Dale. Vale. Vale. Como que esto lo estamos haciendo nosotros. Y. This is not water. Esto no es agua. Escucho que ahora se está muriendo. Bueno. Si salió del agua. Murió. Vale. Eh. Vale. Esto me está dando bastante pupa. Y viene siendo hora. Eh. Vale. Estamos con el Quicksilver. ¿No? El Quicksilver. Entonces. Eh. No es agua. Es Quicksilver. Yo creo. Que esto no. No es regenerate. Damages taken. From the because it is so poisonous. Esto es bastante venenoso. Se me ocurren. Nueve trampas. Eh. En este preciso momento. De una. Se me miran nueve trampas a la cabeza. ¿Esto qué es? Eh. New Daddy Shadow Flower. La sombra de la oscuridad. Que son estos. Eh. Que me dice. La Shadow Flower. Esta es una flor luminosa. To be made of glowstone. Puede hacer glowstone. No trabajará como glowstone. Y yo asusté. It for some light things. Me sirve para hacer varias cosas de. ¿Qué hubiera visto? Yo. Me pareció haber visto algo moverse. ¿Y esto? Estos árboles son lo más alto. No me he movido del portal, eh. Y es todo nuevo aquí. Vale. Entonces. Eh. Yo puedo craftear cosas con esto entonces. O. Ah. Sí. Puedo craftear polvo de piedalúos. Vale. Voy a agarrar un poco de la madera. Para mostrarles a ustedes. Cómo. Cómo es. Vale. Esta es la Darkwood. Esto sí me lo acuerdo de. De. De la serie que había visto. Esto se transforma en. No. Esta madera me da bastante escrito, eh. Ah. Pero me da cuatro por cada. No sé. Vale. A ver. Si puedo. Ah. Puedo hacer. Una. Mesa de crafteo de las sopas. Nuevos cofres. Que se necesita. Sombra para hacer esto. Se puede hacer una tocadiscos. Bloque musical. Eh. Puedo hacer. El cartel. De esto es del Commerce Alive. Bote. Un desk. Que es del Shadow World. Eh. Mesa de granteo de las sombras. Una espada. Placa de presión. Botón. Básicamente lo que es la madera. Pero sin ser la madera. Pero. Además. Me pareció que he visto algo más. Eh. Bueno. En combustible también. A ver. Muy linda la madera. Pero. Hay que empezar a avanzar en este mundo. Cosa que me da. Bastante pánico. Y no falta todavía el video. Allá de atrás. Eh. Me voy a tener que alejar del portal. Vale. Vale. Hay algo ahí arriba. Preocupa. Porque en mi mapa viene enemigos. El punto está allá. Así que sé a donde volver. No quiero que pradezca Gru. Porque este mundo es demasiado. Ven que esto es mucha oscuridad para mi body. Y es más. Mi computadora también oscurece. Lo que no está. Uy. ¿Son las escaleras? Subiendo. Eh. Aquí vienen enemigos. ¿No? Sí. Esperen un minutito. Vale. Vale. Eh. New Diary. Draven. Eh. Draven Slap. Y aquí hay un cofre. Esperen. Antes de entrar al cofre me quiero fijar que es la Draven Slap. La. Vale. Draven Slap. This lamp. And I think it looks awesome. Se ve increíble. But who made it? Maybe. Draus. Pero ¿quién las hizo? Tal vez. Enanos. Creo que es. La. Con. Vale. Tenemos. Tierra de las sombras. Tenemos. Chocolate. Me lo llevo. Tenemos. Eh. Shadow Sapling. Voy a meter. Empezar a meter cosas dentro de la mochila macho. Esto. 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 Esto no. Quizás lo que metí no lo tenía que meter. Pero. Los dos yunques. Eh. Esto. El carbón. Eh. La flor. El. El hongo. Vale. Tenemos saplings. Tenemos. Shadow cobblestone. Eh. Shadow helmet. Un alma. Efectivamente un alma. Un shadow golpecax. Si no lo queremos. Shadow sapling. Shadow sheathblet. Shadow glass. Y. Eh. Shadow buckets. No sé para qué servirán. Eh. Pero tenemos. Un alma. Almas. Que salven para hacerla. Una espada de. 4,5 de daño de ataque. Y 0,072 más de velocidad. Interesante. Y hay música. Y una. Eh. Shadow craft integral. Vale. Yo me imagino. Que si tiro un ítem. Como. El shadow glass. O. Quizás lo pongo en el mundo. Espera. Que hasta lo perdí. De. 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 Vale. El shadow glass lo pongo en el mundo. Ah. Se rompe de nada el shadow glass. Vale. Tendrá propiedades únicas. Pero yo no las conozco. Vale. El tema. Creo que hay un bioma nuevo. Efectivamente. Hay un bioma. Tope de. Dice abigrad. Ah. Esto es del Shadowcraft. Bueno. Eh. Señores. Quiero decirles que se me acaban de mezclar las dos dimensiones. Eh. No se preocupen. Esto creo que es normal. No. No es normal para nada. Eh. Yo no pensaba meterme en un tiempo con. Vale. Exactamente. Están estos bichitos. Me van. Ah. Tranqui. 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 Bueno. Ah. Y. Eh. Creo que. Morí. Estoy en mi mundo. Bueno. Creo que aquí hay un pequeño. Estoy en mi mundo. Pero bajo tierra. Bastante bajo tierra. Eh. Efectivamente. Estoy. Bajo tierra. O sea que cuando me matan. Eh. Me entierra. Tengo un entierro. Muy bien. Pues excelente. Ya iba haciendo. Ahora de que alguien me tenga un poquito de respeto. ¿No? Bueno. 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 Y. Creo que chicos. Ya. Es hora de terminar con este episodio. Bueno. Por lo menos sabemos que si volvemos en esa dimensión. Vamos a aparecer. Debajo. De la tierra. Muertos. Eh. Vienen algo nuevo. No perdemos. Algo bueno. No perdemos los objetos. Pero. Eh. Como penalización. Si volvemos en esa dimensión. Mmm. No se entierran. Eso que está en un funeral. ¿Saben? Y quiere aparecer. Egrusa. Está ahí. Está ahí escondido. Diciendo. Aquí estoy. Te voy a partir la madre. ¿Saben? Pero como no llega. Al nivel de luz. Adecuado para que aparezca. Vale. Y ese día. En sí. Me dijería aparecer de día. El muy cabezón. Ah. Al lado del portal. Abajo. Al lado del portal. Aparezco. Muy bien. Me parece totalmente riso. Digo. Así que nada chicos. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. De ser así. Dejenme un buen like. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Para mucho más de Terragraph. Con. Archie. Y la amados. Un besazo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.